El compromiso de la familia con la educación de los jóvenes es fundamental, por ello el rector de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Sergio Cortés Gamboa, presidió la reunión de madres y padres de familia con el objetivo de brindar información relevante para el acompañamiento de los jóvenes estudiantes de Ingeniería en Diseño Industrial. La OPEFIM mantiene los lazos de colaboración y estrecha comunicación con los padres de familia para que sus hijos puedan concluir satisfactoriamente sus estudios. Además, pueden conocer a detalle en qué y cómo se trabaja al interior de las aulas. Estos encuentros con los padres y madres de familia de las diferentes ingenierías se estarán llevando constantemente para aclarar sus dudas y escuchar sus propuestas para seguir ofreciendo una educación digna y de calidad en favor de las y los jóvenes. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.